Atractivo y la pandilla llegaron al país lejano. Allí se encontraron con galleta de jengibre y un pequeño amigo. Bueno, un gran amigo. A escondidas, galleta de jengibre había horneado una monstruosa galleta para luchar contra el hada madrina. Desafortunadamente, su arma de destrucción masiva se transformó en una masa de devastación pastosa. ¡Ayuda! ¡Los caballeros están atacando a la galleta gigante y destruyendo la ciudad! ¡Apagad los incendios! Nos ocuparemos de esto. Genial. Me voy a tomar unas gachas. Buscadme en las camionetas cuando terminéis. ¡Apagad los incendios! Tienes suerte de que no vaya armado. Si no está roto, ¡rompelo! Soy cruciante. No estoy hecho de acero. No aguanto más. 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 ¿Cómo te atreves a enfrentarte a mí? 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 ¿Vas a sacar a esa galleta monstruosa y lunática de mi ciudad? Es una enorme violación de la ley anti-incendios. ¿Qué es lo que me atreves a enfrentarte a mí? ¿Qué es lo que me atreves a enfrentarte a mí? ¿Qué es lo que me atreves a enfrentarte a mí? ¿Cómo te atreves a enfrentarte a mí? ¿Qué es lo que me atreves a enfrentarte a mí? ¿Qué es lo que me atreves a enfrentarte a mí? ¡Guau! ¡Eres muy fuerte! ¡Oh! ¡Te duele! ¡Oye! ¡Cuidado con la cola! Creo que ya es hora de subir. Puedes pensar cómo. ¡Soy muy macho, ¿no? ¡No! ¡No. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pagadme un billón de monedas de oro si queréis pasar! ¡No tenemos esa pasta! ¡Había un ogro que tenía un deseo! ¡Y toda la gracia de un culo feo! ¡Ahora su pandilla me pagará la calderilla! ¡O todo esto terminará en una... ¿Pendadilla? ¡Oye! ¿Has escuchado esa rima? ¡Vale! ¡De eso es de lo que ha hablado! ¡Ponga un plan! ¡No! ¡No! El grandullón atacará donde haya galletas... ...con varias y él lo mandará todo a freír puñetas... ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! Hablando de Tunís ¿Por qué la armadura no sirve? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Rudy! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy en la vuelta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!